Dislipidemia, alteración de los niveles de grasa en la sangre. Es importante el tipo y la cantidad de alimentos que consumimos diariamente, ya que con ellos podemos mantener estables o bien disminuir los niveles de colesterol o triglicéridos en nuestra sangre. Comer sano es muy importante, ya que el exceso de grasas en la sangre puede conllevar serias complicaciones. Empecemos hablando del colesterol. El colesterol es una sustancia parecida a la grasa que se encuentra en las células del cuerpo de humanos y animales. Es indispensable para la formación de hormonas, membranas y otras sustancias. Existe el colesterol HDL, o colesterol bueno. Este protege al cuerpo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Altos niveles de colesterol HDL protegen a las arterias de estrechamiento y ayudan a prevenir infartos. El otro es el colesterol LDL, o colesterol malo, ya que éste predispone al organismo a que se deposite grasa en las arterias, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Otras grasas en la sangre son los triglicéridos, que son compuestos grasos que se encuentran en las células del organismo. Estos provienen de alimentos tanto de origen animal como de origen vegetal. Normalmente se encargan de almacenar energía. Existen muchos factores que pueden elevar los niveles de colesterol y triglicéridos, como son factores genéticos, alcoholismo, sedentarismo, enfermedades del hígado, malos hábitos alimentarios y obesidad. Recuerde que altos niveles de grasa en la sangre significa altos niveles de riesgo para su salud. Cuando el colesterol y los triglicéridos no están en niveles óptimos para el correcto funcionamiento del organismo, se habla de dislipidemia mixta. Los niveles elevados de grasas en una dislipidemia mixta hacen que éstas se depositen en las arterias, disminuyendo su calibre, ocasionando disminución del aporte de oxígeno a los órganos vitales, favoreciendo la formación de coágulos, obstrucción completa de arterias del corazón y del cerebro. Es importante hacer ejercicios aeróbicos por lo menos cuatro veces por semana. Tiene que ser progresivo y se puede empezar con 20 minutos los primeros días y luego incrementar a 45 minutos. Se recomienda la caminata, el trote, natación o cualquier otro. Nunca empiece haciendo ejercicios forzando su límite, ya que puede resultar contraproducente. Definitivamente, se tiene que dejar el cigarrillo, ya que la nicotina aumenta la presión arterial e incrementa la formación de coágulos en las arterias, disminuyendo el colesterol bueno, HDL. El exceso de calorías que contiene el alcohol también aumenta en algunas personas los niveles de triglicéridos. El abuso de alcohol puede incrementar el peso de las personas, elevar los niveles de presión arterial, así como elevar los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Es muy importante llevar una alimentación sana baja en grasa, así como controlar la cantidad o el tamaño de las porciones de los alimentos. Es recomendable la asesoría de un profesional de la nutrición para calcular una dieta adecuada a la edad, estatura y actividades físicas. Siempre es muy importante cumplir a cabalidad las dietas que ellos indiquen.